muy buenos días buenas tardes y buenas noches aquí desde honda barricada tenemos un nuevo y apasionante programa en el que vamos a abordar un tema que nos preocupa mucho y es el tema de la sanción que se le ha metido a un compañero este tema es paradigmático porque es una sanción un poco absurda en la que van bueno vamos a abordarla desde varios puntos de vista para que se vea el verdadero motivo por el que se por el que se sanciona y se llega a despedir a un compañero y no es otro que es que este compañero le molestaba a la empresa la empresa es casal autobuses casal una empresa de aquí malo que está aquí en sevilla y que recibe bueno cuantiosos fondos de lo público y como hay gente que no se traga todo lo que dice la empresa y que incluso hasta pide derecho a para los trabajadores y trabajadoras pues hoy hay que castigarlo así que sin más vamos a presentar al compañero que es el verdadero protagonista de esta historia muy buenas eduardo muy buenas qué tal como como andamos como andamos hoy pues mira los ánimos están un poquillo tirado por los suelos pero bueno vamos intentando salir hacia adelante bueno dejemos para para ver con quién hablamos eduardo es una persona conductor de autobús no de desde hace cuánto tiempo que conduce autobuses pues desde hace 12 años 13 años 12 o 13 años y en estos 12 o 13 años tú has pasado por varias empresas o siempre has trabajado para casal no para de autobuses casal solamente ajá y en y en esa empresa tú habías tenido problemas has tenido problemas desde antes de meterte en cgt de meterte en el mundo sindical había tenido problemas antes desde el momento que me presenté a unas elecciones sindicales la empresa empezó a atacarme ajá bueno y cuál es la situación más móvil a ti te despiden de acuerdo hay unas circunstancias eres despedido no era no era la primera vez que la empresa intentaba sancionarte cuántos intentos de sanción ha tenido bueno intento intentó no sancionar tanto intento ha tenido mucho porque cada dos por tres es una carta pidiéndote explicaciones de cosas absurdas vamos de cosas absurdas como que ibas hablando con los viajeros por ejemplo cuando a lo mejor el viajero pues o la viajera te ha venido y te ha preguntado que en dónde se tiene que bajar para lo que sea o cualquier historia e incluso me han pedido hasta explicaciones que el por qué iba yo hablando con con los viajeros vamos que tampoco cosas sabría decirte en concreto porque tampoco concreto con qué personas en definitiva es un intento por callar pero qué es lo que tú dices que molesta tanto pues yo lo que digo es que estoy defendiendo los intereses de todos los compañeros de casales a las compañeras y bueno pues le he tenido que meter numerosas cuantiosas denuncias ante la inspección de trabajo porque también he sido y soy delegado en prevención de riesgos laborales he sido presidente del comité de empresas y bueno soy el delegado de la sesión sindical actualmente del 7 allí en casa entonces claro ante tanta injusticia que he estado viendo de despidos y de sanciones y demás pues yo siempre he estado defendiendo lo que son mis compañeros después después vamos a abordar también con un despido por ejemplo porque no eres el primero vamos a abordar otro despido dentro de esa empresa por lo que fundamentalmente hay que ver que estas situaciones no surgen porque aparezca una persona exigiendo derecho este tipo de empresa al estilo de casal lo que toma es la iniciativa de persona que me molesta por algo la despido porque es lo fácil no allí no es tu caso el primero ni se supone que va a ser el último seguro sobre todo porque por lo que yo he ido averiguando por lo que yo he ido hablando con compañeros antes de abordar este tema porque claro cuando nos llegó la noticia onda barricada pues dijimos lo abordamos o como como lo hacemos hemos estado preguntando y dentro de estas preguntas bueno pues parece ser que los que molestáis sobráis pero sin embargo hay otra serie de personas que son muy bienvenidos por su acción sindical que más bien parece una acción empresarial con ese tema también tenemos que igual que a titi han sancionado hay a otras personas que parece que las quieren muy cercanas no el caso de en estas elecciones donde donde ha pasado algo extraño no que es lo que ha pasado en esta elección en casa en estas elecciones lo que ha pasado es que sencillamente a nosotros nos ha costado la misma vida poder presentar lo que son unas listas vale y para poder entrar a lo que es el comité de empresa sin embargo que no existía prácticamente en la sesión por no decirte que estaba destruido pues me hace una me presenta una lista de 16 candidatos a un comité de 9 y curiosamente de los 16 candidatos son solamente cuatro indefinidos y el resto todos eventuales y al poco tiempo lo han hecho indefinidos obviamente a todo ese personal bueno parece que presentarse en la lista algo de ventaja ya llevaban no si no la primera vela otra vez que pasó en el año 2011 pues pasó hoy desde lo mismo y a pesar de eso tuvimos algo tuvimos buenos resultados en la empresa y bastante bueno la primera vez que yo me presenté tuvimos lo que pasa que yo no pertenecía entonces lo que al sindicato 7 pertenecía a otro sindicato y de 9 sacamos 5 y nos ganaron porque nosotros no nos presentamos por lo que era el colegio de técnicos y administrativos y nos ganaron solamente que yo recuerde por cuatro votos y ahora cuando habéis presentado con cgt como ha sido la cosa pues ahora hemos sacado tres delegados ajá y bueno pues la empresa parece ser como la guerra quien la tienes conmigo pues dificultades por todos por todo tipo de todas clases se ha dado el caso incluso que la empresa hasta pelea y lucha e impide que lo que hayan decidido los trabajadores pues sea realidad porque incluso hasta al presidente del comité le está poniendo pega porque no es el que ellos desean que sería el de la persona que va por la ugt no hasta en eso ha puesto y próximamente tenemos tenemos un juicio por tutela porque el día 25 precisamente precisamente porque no quiere reconocer ni al presidente ni al secretario del comité de empresa cuando ha sido elegido por la mayoría absoluta del comité que sería de un comité de 9 la mayoría son 5 la mayoría absoluta y no quiere reconocerlo y así llevamos desde el año 2019 desde marzo desde abril que fue cuando se destituyó al presidente que se nombró por parte de ugt porque este señor al revés este señor lo único que se ha dedicado a echar mierda ha intervenido en contra mía y bueno curiosamente este señor también lo hicieron indefinido al poco tiempo un señor que era eventual y al poco tiempo de acusarme a firmar lo que es un documento en contra mía pues también lo hicieron indefinido al cabo del mes bueno parece que se paga antes de roma en este caso paga traidores en este caso bueno ahora si me permite vamos a vamos a escuchar yo creo que es interesante escuchar la voz de del presidente electo del que no quiere reconocer la empresa creo que sería buena van a escuchar así que vamos a escuchar ahora bueno las declaraciones que tiene que hacer a este medio para que veamos que no es algo que es una cuestión de eduardo así que escuchémoslo en un momento pues aquí seguimos en onda barricada y en este caso tal y como apuntaba pues vamos a ver esa relación extraña relación o falta de relación que mantienen en la empresa casal esta empresa que tenemos aquí detrás empresa dedicada como hemos dicho ya al tema de los autobuses al transporte por carretera de viajeros y nos hemos traído a rafael rafael que es presidente presidente del comité vale presidente del comité pero es un presidente un poco un poco extraño porque es un presidente como no reconocido no en esta en esta relación rara que tiene la empresa con los trabajadores y con es de rara rafael la relación de esta empresa la relación de la empresa que tiene con nosotros está muy clara que la empresa nos quiere aquí la cgt y nos quiere tampoco aquí gente que le den que les frenen lo que ellos quieren hacer y punto entonces se ha topado con tres miembros de la cgt y hace todo lo posible todo lo posible por dejarnos al margen por ni siquiera sentarse con nosotros e incluso echando a la gente a los demás trabajadores los hartos los típicos de ellos vale recordemos ahora o expliquemos lea a todos los que nos ven y nos oyen una cuestión que es bien simple y es cuando hablamos de presidente del comité y hemos echado aunque no se vea con las mascarillas una pequeña sonrisa esta pequeña sonrisa tiene que ver con un juicio que que debería tener en breve por tutela vale de la libertad sindical y ese juicio porque porque se establece ese juicio se establece porque nosotros democráticamente hemos sacado la mayoría votamos en su día la destitución de estos señores que estaban de presidente y de secretario y ahora la empresa pues se ha enrocado en que no nos reconoce aclaremos eso de votamos de votar de votamos para contra estos trabajadores no contra estos trabajadores sino para revocarle revocarle el cargo cuánto cuántos miembros está ahí en el comité nosotros somos nueve miembros de los nueve miembros cinco tenemos la mayoría porque estos señores de la ugt son cuatro ellos ostentaban el cargo de presidente y secretario porque se lo dimos por votación de todo pero se han desarrollado unos hechos que no han cumplido con su labor como presidente y como secretario y se tomó la decisión de destituirlo entre ellas fue el que contribuyeron al despido de mi compañero eduardo ramos entero es decir los cuatro delegados de la ugt contribuyen a despedir a un trabajador si no lo defienden no se echa bueno ahí no debe de haber se desmarcan no sé si es por por convicción de la empresa o por convicción de su sindicato pero se desmarcan totalmente del problema que vale ahí ahí parece parece extraño no sé cuál es cuál es el problema porque si es lo otro pues nosotros a la cgt son tres miembros tres miembros hay cuatro miembros por parte de ugt tiene que haber los otros dos a qué sindicato pertenecía a comisiones obreras a comisiones y estoy entendiendo que comisión y la cgt deciden que estos señores no pueden seguir siendo presidente ni secretario se vota son cinco contra cuatro bueno y una vez que se establece eso qué problema hay el problema es que la empresa sigue no quiere reconocer que por votación hemos sacado nosotros la mayoría y hemos decidido nombrar otro presidente y otro secretario algo que es legalmente o sea que perfectamente legalmente se puede hacer dentro de nuestros reglamentos es perfecto porque un tercio del comité puede convocar una reunión y así se hizo un tercio del comité se convocó una reunión y en esa reunión se trataba se trató el tema del despido de eduardo ramos centeno y por ahí vino el despido no tenían por aquel entonces tenía una carta de despido disciplinario pero no todavía no tenía el despido ya constatado bueno y pregunta la empresa porque es que todo el mundo todos los que nos veis hay veces que no entiende no se entiende esta dinámica sindical está esta parte sindical en la que la empresa realmente en esto en estos menesteres no tiene nada que decir no tiene nada que ver con la elección la elección las elecciones sindicales no pinta nada la empresa se tiene que limitar acepta lo que salga en el tema de las elecciones sindicales de hecho el comité es un órgano colegiado y por lo tanto actúa por por cuenta propia ahí la empresa no debe ni debe ni tiene que inmiscuirse en ese tema y aparte de decir en este caso que no lo reconoce que más cosas ha hecho conforme a ese no reconocimiento pues lo único que está haciendo es ponernos trabas y más trabas y no se quiere reunir con nosotros y aparte ya que decirte pues que pensamos que hay un cierta una cierta alianza entre el sindicato de la ugt y la empresa no no me fastidie que es que están actuando al estilo sindicato vertical de entonces de entonces es que es curioso porque ya en más de una empresa no han dicho de este tipo de actuaciones que como representante de los trabajadores nos tendría que cuanto menos sonrojar pero que parece ser habitual en algunos sindicatos que bueno algo sacarán con eso porque si no no lo harían hombre aquí la la historia que yo la conozco de hace mucho tiempo la otra vez que estuvo aquí el sindicato de ugt pasó y vende lo mismo también era un sindicato totalmente amigo amigo de de la patrona bueno pues esto parece que parece que se va a solventar en el juicio que tenéis el día 25 no el juicio de tutela a estos señores de la empresa de la empresa estos señores de la ugt a la empresa a favor de estos señores del ugt porque le resulta si yo fuera empresa me iba personalmente personalmente me iría con aquellos que me van a favorecer no esto parece que es el caso no sí está claro pues nada esto es con respecto al tema al tema de tutela hemos hablado creemos que creo que queda evidente a la mosca que está por aquí también le queda evidente que parece que está enviada por la empresa porque no nos deja tranquilos pero bueno aquí seguimos la relación la relación a nivel a nivel de trabajadores a nivel de trabajadores con esta empresa como es antes antes existía otro tipo de relación antes era un poco más más la empresa con el trabajador se se fusionaba había aquí ciertos jefes intermedios que si te facilitaban muchas de las labores que había entre el trabajador y la empresa pero desde que estos señores han entrado nuevo este directo entró nuevo y se rodea se está rodeando de cierta gente que parece que el trabajador es una en vez sobre todo si protesta y protesta y bueno con el tema un tema que queremos tocar también porque hemos hablado antes también del tema de que esta empresa recibe ayudas públicas y esas ayudas públicas que recibe la recibe por dar una serie de servicios que en esta época de pandemia donde bueno tendría que haber menos 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 ocupación de los autobuses para proteger la salud se supone que se están estarán incrementando servicios para proteger a las personas se estarán incrementando el número de veces que se que se va en esos servicios y por lo tanto se estará aumentando el número de trabajadores y sobre todo la protección a los trabajadores no bueno discrepo yo un poco pero eso parece lo lógico pero pero esto yo creo que no se está haciendo lo correctamente que se tenía que hacer aunque bueno si no protestamos hubiera sido peor y a la hora de protestar pues parece que han ido poniendo algunos algunos elementos de protección de protección para los trabajadores y demás y el número de servicios que se está dando es el mismo o ha disminuido el servicio que se está dando ha disminuido ya que el consorcio de transporte está trabajando a un 70% bueno ahora creo que está trabajando un 50% pero si se nota se nota que ha disminuido eso afecta lógicamente en el trabajo en los trabajadores en el número de trabajadores afecta no si vale afecta porque seguramente si continúa este estado de emergencia pasará como la vez anterior empezarán a ir eliminando entes de contrato y luego ya pasaremos al arte las interesantes declaraciones de que nos acaba de hacer rafa rafael bueno yo creo que dejan claro que esto es esto es una medida de una empresa que quiere hacer las cosas como le a ella le da la gana y para eso necesita saltarse la legalidad el despido de eduardo como decíamos y ahora lo abordamos fue un despido completamente ilógico además se dan cosas se dan cosas paradigmáticas que ahora las vamos a abordar pero creo que todo el mundo está esperando que tú nos digas porque te despide bueno aquí ellos se han marcado la pauta de que yo soy un acosador cuando el acosado cuando el acosado ha sido yo durante desde el año 2011 la empresa ha seguido con su mantra de que eduardo es un acosado porque ahora para el día 23 también tengo una de un juicio en donde se me sanciona siete días de empleo y sueldo porque dice que ha acosado al jefe de recursos humanos por llamarlo por teléfono a su teléfono particular fuera de su jornada y bueno a mí me llama un domingo a las 11 de la noche y yo estando de descanso y resulta me llama un trabajador de la línea de torreblanca y me dice de que la máquina no le funciona y tal le digo bueno pues llama a la empresa que la empresa te cambie lo que la máquina sí sí estoy harto de llamar la empresa y la empresa no mejor teléfono hay dos teléfonos uno de emergencia para los conductores y uno normal yo voy a llamar los dos y sí sí pues bueno voy a llamar yo a ver qué lo que pasa digo tú no puedes cargar a nadie porque sin billete no pueden viajar los viajeros estaban aporreando la puerta en san bernardo y bueno pues una situación que piensa que piensa para el que está dentro del autobús yo era delegada en prevención de riesgos laborales vale entonces pues resulta de que llamo yo efectivamente no puedo en el teléfono llamó en varias ocasiones ninguno de los dos teléfonos digo hostia aquí digamos que ha pasado algo porque un domingo a esa hora tan solo hay una persona que yo son unas instalaciones grandes se puede caer en un foso le puede dar un infarto puede pasar me puse un poco extremos que bueno que lo que podría haber pasado porque no se atendía lo que el teléfono entonces pues bueno pues llamé por teléfono de recursos humanos efectivamente a su teléfono particular y este señor pues la contestación que me dio que quien me ha dado que quien me había dado su teléfono cosa que fue y que no lo volverán a llamar que no podía hacer nada y que no lo volviera a llamar para ese tipo de cosas y por eso es la sanción por haberlo llamada lo que es un escrito lo que es la dirección de la empresa vale un escrito lo que a la dirección de la empresa dando las quejas de la actitud del jefe de recursos humanos después bueno el que estaba en el taller pues no lo había ocurrido nada sino que me parece que se le había olvidado el teléfono en el bolsillo como tiene que están dando para arriba y para abajo y no se enteró y por eso no tendría el teléfono pero bueno y si hubiera ocurrido algo y bueno no no parece una actitud muy proactiva por parte de un jefe y mucho menos que ahora ya tengáis que tengas que verte sometido a un juicio por intentar algo que es un bien para la empresa en definitiva un bien para los trabajadores bueno esto parece y el despido son por cosas de este tipo no por por haber por una campaña cuando estábamos en campaña electoral qué hay dos señores de la lista de ugete donde declaran que yo lo he acosado cuando llegue llegué la hora del juicio vamos a ver quién demuestra con las mentiras suyas y a ver qué es lo que dice el juez bueno pero por lo pronto a ti al que han despedido se han creído una parte o sea la empresa se ha aliado con una parte y a la otra parte que era más molesta bueno pues la despide pero no solamente no solamente este este el único caso de despido ahora seguiremos con todo esto que está pasando pero creo interesante que se vea como se las gasta esta empresa y para eso bueno pues tenemos las declaraciones de una persona que nos va a contar como en la empresa casal digamos se hacen todas las artimañas para de para despedir a determinadas personas escúchenlo y ustedes lo valoran y ahora continuamos con el guardo para que nos cuente todos los rocambolescos que sucede a su alrededor con esta empresa llamada casal un segundo y dentro de un ratito volvemos con eduardo bueno pues aquí seguimos desde honda barricada abordando este complejo tema como es el de casal y sus modos de hacer con todo aquel trabajador que le molesta por pedir sus derechos estamos viendo el caso de eduardo que no es un caso único en la empresa que es uno uno más de los casos que hay y hoy hemos venido aquí a contar otro caso también que sucedió en la empresa casal como venimos diciendo y que tiene su repercusión muy buena aquí estamos con adela con adela que es la mujer de un compañero aquí de casal ex compañero de un ex compañero de casal que fue despedido fue despedido hace cuánto tiempo pues fue despedido hace seis o siete años en el 2000 no me acuerdo ahora bien si en el 2011 2012 y qué antigüedad tenía el cuánto tiempo llevaba trabajando 13 años había sido una persona que tuviera muchos problemas a nivel de conducción en lo profesional un expediente ejemplar una persona que nos faltaba nunca el trabajo no llegaba tarde no se ponía malo miraba mucho por la empresa porque él era él trabajaba viajaba al extranjero no era la fía discrecional y siempre mirando cuando tenía un golpe el autobús podía ayudar a empezar por arreglarlo lo arreglaba si tenía que echar gasolina intentaba un sitio más económico para la empresa dedicado en cuerpo y arma la empresa bueno pues la la empresa parece que lo tuvo lo tuvo en cuenta porque llegado llegado el caso la empresa decide que le sobra hay que hay que decir que bueno que que aquí se paga también antigüedades y de esta historia no era más barato a lo mejor contratar a otro chaval ese día no lo sé porque la verdad que el despido suyo fue una cosa que inexplicable y el despido suyo porque se produce pues se produce porque él no es un día 5 de enero un día de reyes lo mandan a hacer un trance al puerto de sevilla y que un trance un trance pues recoger a un grupo de personas y llevarlo de un barco y llevarlo al aeropuerto disculpa pero es que ni yo ni muchos de los que nos están viendo sabemos lo que es trance vale que una cosa habitual de las que se hace no vale y entonces pues nada ese día lloviendo a mares se va para el puerto de sevilla y dando marcha atrás con la mala suerte de que estaba lloviendo y tal pues le golpeó una casetilla de luz y agua que había en el puerto en aquel entonces estaba aquello en obra estaba haciendo el acuario de sevilla vale entonces pues nada viola la policía naval y tales de sus datos de que se vino a la empresa hizo su parte como lo hacen habitualmente si tienen un golpe cualquier trabajador y nada y tanto y siguió con su ritmo de vida y con su trabajo y al mes de ocurrir esto pues lo llamó el director de la empresa que el puerto de sevilla le había pedido diez mil euros 60 mil euros por el golpe que había tenido hace un mes y que qué es lo que había ocurrido entonces él claro él se quedó un poco así lo que dijo amabello hecho mi parte no no habéis dado parte al seguro para que vaya y pedíte en el golpe que yo di tal y cual que parece ser que eso es lo que ocurría porque no tenía sentido que después de un mes le dijeran que había ocurrido entonces pues nada hablando con el director y tal le piden que por favor haga un nuevo parte de un nuevo parte del golpe y que diga que por favor que la casetilla pues ha tenido tales años no le dijeron lo que tenía que poner y tal y él claro con la inocencia y por ayudar a la empresa por mirar a la empresa al mirar a la empresa por firmó ese papel que de tan buenamente le habían dicho que por favor firmarás y al día siguiente pues tuvo un despido disciplinario por haber engañado a la empresa haber dado dos dos opiniones diferentes del porazo dos versiones distintas yo disculpa que me ría pero es que claro resulta curioso que una persona que está mirando tanto por la empresa al final lo despida intentando mirar por la empresa y lo hayan dejado completamente tirado no sé si a él le pasa igual que pasa en tantísimas empresas recuerdo quiero rememorar estos casos que nos han pasado ya en mercadona y en otros sitios donde la empresa es como y los dueños de la empresa parece como son los sumun dioses a los que hay que adorar porque te llevan toda la vida como que ellos son los que te proporcionan el trabajo lo que te proporciona la comida lo que te proporcionan poco menos que respirar y después de buenas a primeras los despiden y se quedan realmente afectados por ese despido porque es como si les tocara como si tocara el lo más íntimo no o sea ha tocado mis creencias ha tocado hombre pues mi marido la verdad que le ha afectado bastante vamos ese despido porque lo recuerda como como una cosa increíble que le hayan engañado de esa manera porque él se ha sentido engañado por la empresa casa y como como se reaccionó desde bueno la parte sindical y tal la parte de los trabajadores tuvimos toda ayuda del mundo por parte del sindicato de además él estaba entonces en la bueno primero era aceptar esta vez y después pasó a la cgt vamos que mi marido ha estado unido a la cgt también y desde el minuto uno se pusieron en la puerta con él y entre que cogieron firmas pero a que él tuvo todo el apoyo del mundo y nosotros nos firmamos juicio con la empresa pero hijo desgraciadamente el el señor juez decidió que como él había firmado ese papel estaba bien firmar y por lo tanto estaba bien despedido ya que le podemos recomendar a los trabajadores y trabajadoras que no firmen cualquier cosa no yo lo recomiendo encaracidamente que no firmen nada bueno y hay mucha gente que dirá y por qué está aquí la mujer de este hombre que la pasa tan mal bueno hay que decir que cuando despiden a un compañero en casa o cuando despiden a una compañera en casa la pareja el que sea se pasa mal no se pasa muy mal porque en aquel entonces yo estaba parada teníamos un niño de cinco años y claro nos vimos en la calle y nos vimos los dos en la calle entonces claro se pasa muy mal muy mal gracias a dios que bueno él es un profesional de el autobús y no vamos no tardó mucho en encontrar trabajo porque a él lo conoce muchísima gente llevaba 13 años dedicada al autobús y al discrecional lo conocían muchas empresas y no la verdad que a él no le ha faltado el trabajo pero claro él tenía su futuro en casar él se veía en casa por la empresa que lo había acogido desde primera hora y hombre le ha dolido mucho lo que le habrá dolido mucho imagino todo ese tema de ese sentimiento de injusticia que se ha visto sometido porque al final él por ayudar a la empresa resulta que la empresa lo ha engañado a él no es que él haya engañado a la empresa es que la empresa lo ha engañado a él o sea que casar se permite el lujo de engañar una empresa que recordemos recibe un montón de fondos públicos y recibe fondos públicos porque ahí lo verán pone transportes públicos de andalucía es decir es dinero que recibe de fondos públicos para hacer una serie de servicios y que bueno desde andalucía desde los que dan esos fondos tendría que tener en cuenta este tipo de cosas que se hace con los trabajadores y las trabajadoras una de las cuestiones que tendrían que analizarse entendemos es cómo se llevan esas relaciones con los trabajadores que ahora después analizaremos también parte de esa relación con los trabajadores y con los representantes de los trabajadores pero antes de hacer eso nos vamos a despedir dándote muchas gracias por haber sido valiente de venir a honda barricada como una honda reña más a explicarnos a toda la gente que es lo que es lo que ha pasado gracias ya está ya está más o menos encaminada la cosa o tu marido todavía todavía tiene ese resquemor no bueno hombre es que martillo siempre quema siempre queda ahí siempre verá y se le habla del tema y no para él no es agradable pues nada pues nosotros desde honda barricada sencillamente daros las gracias por por luchar por estar ahí y darte las gracias por dar tu testimonio que creo que a muchas personas le va a venir bien muchas gracias gracias y ahora continuamos con este programa para ver cómo se desarrollan las cosas cómo es vuestra relación con respecto en lo que nos ha traído fundamentalmente aquí con respecto a ese despido de de eduardo como lo veis he hecho el tema de lo del despido de eduardo yo creo casi un atropello en todas todas reglas el problema del despido de eduardo ha sido que la empresa se ha hecho servir de algunos trabajadores que ahora ahora constan como miembros de la ugt y tenemos dos en el comité de empresa y esos son los que la empresa ha utilizado para el tema del despido de eduardo ramos ellos ellos dicen que no pero está totalmente constatado y ahí por ahí grabaciones y documentos que cabalan esa esa tesis no lo que pasa es que ya hay la justicia ahí ya me callo yo lo que pueda opinar y bueno sobre todo si está muy bien preparado no porque las empresas sabemos que pueden preparar preparar muchas cosas bueno hemos regresado otra vez aquí al estudio que os ha parecido esto que habéis escuchado rocambolesco verdad que se manipule de esta manera a un trabajador que se le engañe para despedirlo al final rocambolesco pero yo creo que eduardo nos digo una cosa por eduardo tiene yo creo que uno de los récords de españa y es una persona que acumula despido tras despido después de haber estado despedido explícanos eso porque es un poco es un poco rocambolesco que es lo que hace la empresa contigo bueno pues asisto lo que a una reunión con la dirección de la empresa y a la bajada pues hay un señor que me acusa de que le he dicho que es un chivato vale y bueno pues yo llevaba a tres compañeros más del comité a los cuales le preguntan lo que es la empresa y según ellos han respondido de que ellos no han escuchado nada bueno pues con todo y con eso me manda me vuelve a abrir otro expediente disciplinario por esa causa y al poco tiempo recibo un burofa en casa de un segundo despido estando despedido o sea vamos a ver es que eso yo estoy seguro que lo estás escuchando y como dice no lo entendió muy bien lo vamos a resumir estás despedido te han despedido está en la calle y de forma cautelar se vuelve a despedirte por si el despido no fuera efectivo estando ya fuera despedido ven ustedes lo rogambolesco del asunto pues así es como solventa las cosas casal una empresa de autobuses que realmente bueno hemos visto en lo laboral hemos visto cómo cómo funciona han escuchado ustedes al presidente del comité también decirnos cómo cómo funciona pero ahora nos gustaría hacerle después de todo esto nos gustaría hacer un llamamiento a que no se puede dejar no se puede dejar así las cosas no podemos dejar tirado a un trabajador que lucha y por eso habéis decidido se ha decidido iniciar una campaña de protección a los trabajadores de lucha por los derechos laborales en casal no esta campaña como la vi como la vi monta porque coincide también con los dos juicios que hay pendientes no uno es el lunes 23 y el miércoles 25 creo que son las fechas o me equivoco vale bueno pues que la campaña en que consiste que lo que estáis solicitando en esa campaña pues nada lo que se está solicitando es mi remisión a la empresa y obviamente la empresa de actuar como ha estado actuando hasta la fecha y te voy a nombrar otro caso importante y precisamente el que dice que yo le he dicho chivato casualmente este señor trabajaba en una empresa que no era plantilla de casal y lo más curioso es que me llega la noticia que han hecho indefinido por casal o sea en otra realización no no en la otra empresa no lo ha recogido lo que es casal y lo han hecho indefinido de acuerdo sea que blanco y en botella el que actúa contra mí tú quieres ser indefinido me denuncias dices de que yo he hecho tal cosa da igual como sea mejor le pidamos mejor le pedimos a la gente que para tener los derechos y no tiene que actuar así mejor que lo gran logremos que los derechos laborales se respeten que yo que es lo que creo que se está pidiendo con toda esta campaña que no es una campaña que se vaya que se vaya a hacer solo en sevilla no se está buscando los apoyos en otros en otras provincias donde también está esta empresa porque en esas otras provincias también hay problemas con esta empresa lo que digamos el dueño de la empresa pues tiene otras empresas en barcelona en donde precisamente tenemos representación también 7 bueno las condiciones que hay allí son totalmente diferentes a las que tenemos aquí en andalucía en sevilla un reto y hasta ahí te puedo contar respecto a los otros hay cosas que no hay cosas que ustedes entienden que no se pueden contar pues son sorpresas que con la que nos encontraremos y bueno ya para ir un poco terminando si no nos gustaría saber la parte que normalmente nunca se cuenta y es esa parte en la que una persona por luchar de repente se encuentra con un ataque frontal de la empresa con la presión de la empresa y al final te despiden y sin embargo te despiden pero nosotros te conocemos y vemos que no eres una persona que se haya quedado en casa tranquila sino que has estado apoyando a otros compañeros cómo se vive esta situación y que por qué continúan luchando continuó luchando porque la dignidad creo que es lo último que tiene que perder lo que es lo que es un trabajador una persona no en sí no y más cuando sabes perfectamente de que lo que han hecho es una injusticia aunque no se tenga no se pueda quizás probar ante los tribunales porque claro los tribunales hay que probar las cosas y hay muchos detalles como se suele decir radiopatio allí funciona como en muchas empresas y durante años se han dedicado a tirar mierda sobre mí diciendo de que aquí esto va mal por culpa de eduardo porque nada más que sabe meternos denuncias porque está así todo esto porque se pone ahí en la puerta con un trabajado despedido porque me hace manifestaciones porque se pone con las banderas por ese tipo de cosas pues la empresa dice de que no negociar con nosotros incluso cuando está de presidente que habrá estado unos dos años la empresa porque ellos han identificado con la cabeza que hay que cortar para que no funcione el resto se han encontrado que todo ha continuado y ellos pensaban de que despidiéndome yo iba a dar un paso atrás iba a admitirle lo que ellos quisieron darme y se han encontrado de bruceces que eduardo no así eduardo el dinero lo hace falta pero la dignidad y el respeto va por delante antes que el dinero y en casa que tal pues en casa pues una verdad es que más porque a los seis meses como sabes te queda un 50% no ven el paro y además no son dos años sino que son 22 meses a mí el paro se me acaba lo que es en febrero de este año y el juicio del despido no es hasta el 27 de abril más lo que lo que estima oportuno el señor juez o la señora jueza en determinar si el juicio es nulo o no es nulo vale pero de momento me quedo sin paro yo estoy luchando ahí hasta última instancia ahora mismo estoy intentando buscar trabajo porque me hace falta pero que la moral no la tengo bien la verdad es que no intento levantar un poquito estoy con tratamiento también porque la situación no es buena es mucho daño lo que la empresa me ha estado haciendo desde el año 2011 tengo un tocho de cartas pidiéndome explicaciones impresionantes en torno a 200 o 300 páginas y pidiendo más explicaciones día sí día no pero por papil algo algo que en cualquier sitio se vería como un acoso pero bueno el acoso es difícil es difícil muchas veces y todos lo sabemos demostrar pero bueno ahí está no se nos puede olvidar el nombre de la empresa se llama autógrafos a descasar en la empresa de la que estamos hablando es una empresa con mucho dinero y con mucho tiempo para incumplir muchas cosas que debiera de cumplir así que bueno todo nuestro apoyo todo nuestro apoyo a eduardo y te vamos a vamos a parar un momento para que le demos vuelta a la reflexión y ahora en un momento en un momento volvemos para que reflexiones para ver que se te ha quedado en el tintero pero vamos a esperar un momento como persona como rafael que le dirías como presidente de comité de comité a eduardo pero yo a bordo le diría que aguante que hecho yo pienso que lo tenemos ganado que las injusticias se combaten los hombres claro no se aceptan no 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 y más este tipo de injusticia pues nada pues aquí dejamos dejamos a rafael que pueda seguir con sus labores porque ahora tienes que seguir trabajando en esta en este periodo de trabajo descanso a trabajo descanso porque la verdad es que lo vuestro como trabajadores es que es complicado la conciliación a veces no es no es fácil no es y no es la buena no es la que se suele decir a a boca ancha pues nada pues nosotros nos despedimos desde onda barricada de rafael y seguiremos con nuestros con nuestro programa así que seguimos en un segundo bueno y ya regresamos otra vez y eduardo que nos tienes que contar en este tiempo te ha dado tiempo para reflexionar cuál es tu reflexión final hombre mi reflexión final es yo vuelvo a la misma yo tuve me hice un compromiso de hacerme representante de los trabajadores he sido elegido en tres veces en tres ocasiones y no voy a parar de luchar hasta conseguir lo que es mi objetivo mi objetivo es volver y recuperar mi puesto de trabajo que la cosa no está bien pues que quiero dedicar también yo sigo luchando aunque estoy fuera sigo perteneciendo al comité de empresa ellos creían que me iban a dar una patada en el momento que eso y bueno pues es lo que te digo que se han encontrado con que eduardo es un hueso duro de roe que además está apoyado muy bien apoyado hombre ahora mismo estoy en un sindicato que se puede llamar lo que es sindicato en sí porque lo que son estos llamados sindicatos mayoritarios lo que tienen al nombre pero de sindicato me parece a mí que poco tienen cuando firman cuando firman cosas que van a favor de la empresa y en contra del trabajador como en el último convenio colectivo han hecho prácticamente lo que es una ley mordaza hasta eso han firmado pero todo ha sido ocasionado precisamente por todo por cosas que han ocurrido para seguirme atacando como el jefe de recursos humanos que se ha atrevido a meterme en dos querellas criminales contra mí y bueno yo tengo mucho aprecio al señor de recursos humanos los quiero con locura nosotros desde onda barricada realmente brindarte todo nuestro apoyo como no puede ser de otra manera a nosotros las luchadoras y los luchadores nos encanta nos encanta entrevistar personas que están la lucha y si usted me permite vamos a hacer una reflexión porque en todo esto que le estamos dando vuelta en todas todos estos días que hemos estado que estamos visitando personas que de alguna manera están represaliadas personas que pertenecen fundamentalmente a cgt y que en algunos casos en otros casos salen las cosas maravillosas ha conseguido por ejemplo que al compañero maillo de canal sur le hayan retirado ese expediente que tenían y tal bueno nos encontramos personas que son dañadas son personas son seres humanos seres humanos que no son de piedra que sienten cuando cuando les atacan pero a pesar de eso deciden seguir en la lucha deciden que la justicia está por encima de todo lo demás y eso es tan importante que entre todos y todas deberíamos de cuidarlo todos los trabajadores y todas las trabajadoras deberíamos mirar quién realmente es capaz de darlo todo por defender esa justicia que no es más que defender los derechos de los y las trabajadoras caso de eduardo es paradigmático como se le está atacando constantemente en una empresa que está acostumbrada a callar a la gente a base de despido y a base de controlar a los que deberían de defender a los trabajadores y ahora le ha sentado muy mal no poder controlar a todos los representantes de los trabajadores a todas las representantes de los trabajadores y por eso se busca sus aliados naturales que bueno ya sabemos que son sindicatos que de sindicatos tienen muchas veces la sencillamente bueno eso decir que son sindicatos porque realmente más bien parecen los sindicatos verticales sindicatos de la empresa entonces los trabajadores y las trabajadoras tendremos lo que nos merecemos muchas veces miramos para otro lado cuando lo que deberíamos de hacer es estar junto a los que luchan por nosotros con nosotros por nosotras con nosotras por eso desde esta onda barricada la reflexión final es en forma de pregunta realmente tenemos lo que nos merecemos cuando nos quitan los derechos y nos atacan desde las empresas realmente lo tenemos piénsalo y respóndete y por supuesto con eduardo en esta campaña que va a hacer vamos a hacer un seguimiento de todo aquello que pase y te lo iremos contando así que buenos días buenas tardes y buenas noches desde este onda barricada